Pues muy buenos días, buenas tardes y buenas noches, bienvenidos a Ballestar Racing, un día más, estamos en Satsun Ring. La venza de los muertos. La reverberancia, ¿o? No, pero no se la ha puesto, ponte la, ponte el reverb ese que tú tienes. Es verdad, creo que da tiempo, pero merece la pena. A ver dónde estaba. Listo, no hago vuelta porque me pasé la frenada. La danza de los muertos. Ahora sí, ¿no? Vamos, eh. Bueno, pues estamos con el Pantera Grupo 5. Uy, qué bien sale esto. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos a usar el Enhanter y Taffy descalificados Arrogancia Yo los he visto salir para atrás Ah Esta gente van a hacer, pues, eso Intentar por todos los medios de llegar... No es mala, eh Aquí, en medio del bosque Si hay una buena carrera para salir atrás Yo creo que es esta Ay, que circuito de mierda este ¿Cómo se dice miedo? Que en inglés, que no me viene ¿Qué? Pear No, no lo voy a poner No, no lo voy a poner a Michean No, a Michean no se lo pongo No, está muy sensible Si, está sensible, está sensible Se lo iba a escribir, lo había escrito, eh A Taffy Lo va a tomar bien Si, pero va, solo a él no No Hola, hola La mamá La vida Cuando cambió de sesión Escuchabas a mí En mis ruidos de Windows A ver si pasa esto Pues si eso ya sabes lo que hacer, ¿no? No sé qué tienes que hacer, pero ya sabes ¿Qué tienes que hacer? Conectar y voy a desconectar Pues, ya sabes Ya tú sabes Mientras no escuche tu motor ¿Habéis llenado? Sí Bueno, me lo voy a llenar Está bien, no hay problema, no hay problema No hay problema No hay problema, estoy bien Ok Voy a salir con el motor a 100 Venga, 97 Sí, porque no sé si esto consume motor, eh 96 96 también Pues, nada A mantenerse vivo Venga Que este circuito Madre mía Buah, con tu coche de equipo, Dios Y estoy entre turbos Esto está lleno de turbos por todas las Se ha parado Al Warchit se la pararon muchísimo Al Warchit se la pararon muchísimo Alguien ha... Alguien ha rompeado ahí un... Un Capri o algo Uy, cuidado aquí, Vicente, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado No sé quién es este, pero ha salido el coche Heysel, cayó ¿Dónde va ese? Oh, no, no No, le frenaron ¡Hala, máximo! ¡Hala, máximo! El muscle me frenó Esto es... Esto es... Restart, eh Restart, ¿seguro? Sí Seguro, seguro Llegamos pa'lante, pero esto es restart, seguro Le voy a decir por qué Porque le han prestado a todos los que están detrás Y de los que están detrás Está el amigo que... Que le puede dar restart Pues... Aquí la peña está siguiendo, eh O sea, me refiero adelante Sí, sí, yo también Adelante Atrás, quiero decir, coño Ninguno me sale en box Quitando a HLTF que dice que la ha liado El muscle me frenó a cero en la curva rápida, boludo Y me lo llevé puesto Es que no hay que ir a fondo Pues... Pero frené No fui a fondo Frené, pero el tipo me frenó a cero, boludo La que ha liado el Capri El Capri, digo, es el máximo Con el... El coche este verde, ¿cómo se llama? El... ¿El Stratos? El Stratos, sí Ha llegado a la curva y la ha liado ahí, pero bueno Pues aquí tengo el Capri de atrás Es que el Capri no corre mucho más que el Pantera, eh No El que corre es el Porsche El Porsche brutal Lo que pasa es el Capri va muy por el sitio Sí, pero ya me lo ha hecho ya Yo no sé por qué llevaba puesto el... Cuidado, eh Uy, Wiger fuera de pista En el muro falso, en el falso muro En el falso muro, Shaggy Sí, sí, sí Ahora esté mal Uy, cuidado, cuidado Uy, estoy mal de verdad que se ha librado ahí Uy, Wiger escape Es que se ha chocado con el falso muro Uy, vuelve, vuelve, vuelve Uy Uy No, no Nada, ¿vas bien? Creo que sí Vale, yo también Creo que se mantiene derecho Creo que se mantiene derecho Creo que se mantiene derecho Como frena, estoy Que no se diga No se diga No se diga No se diga Ah, no, pero teníamos otro el suelo Oye, y Fred Ah, está arriba Eh, ha completado la vuelta 1 No hemos hecho... Eh, porra, porra, porra cuantos acabamos, venga, antes de que se juegue a la specia 14 12 16 ¡Hala! ¡Hala! Steyman para la hierba le cuesta muchísimo salir al Steyman con el turbo en la de primera a saber que se te obtiene, ¿sabes? se viene con el Pantera, eh Santiago, easy to be, eh si pase, boludo toda gente muerta easy to life easy to life no to live, no to life UYGE se va a verlo en directo él es ante el último iba delante mío lo mismo no ha practicado, ¿sabes? no, creo que este es ante el que se ha comido máximo, eh Uy, un morro en la difícil un morro amarillo ah, esa de Shai o mío no, 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 amarillo Chivion eso es un Capri ah, sí, es verdad no, no es la difícil, ha sido la siguiente en la de en la de tercera que finalmente es cuarta tc no, yo no lo he visto que acojonados aquí, eh yo estoy yendo precavido en la de tercera no, no lo he visto porque el Chivion lo tengo ahí delante con el con el BMW y va... no, pero el Chivion no tiene buen tiempo con el BMW ¿no? ¿corre? no yo creo que no yo creo... es 228, por delante de él he quedado, sí, sí o sea, tiene buen tiempo pero porque corre no por... tiene buen tiempo pero poco ya sé pero no mucho perdón mucho pues Black Runner ya está... segundo, eh este... veganer es bastante de ira a saco, ¿no? sí you know what I mean dios no lo queira ojalá no yo espero que no porque así acabamos no gente y todo eso Bastante incompatible decir eso y que estemos apostando a ver cuánta gente termina A ver, una cosa es apostar, porque en la realidad se aleja el Derebox Y otra cosa es no quererlo Oye, pues tengo aquí delante a Burn y a Kaspar Uy, los dos son amarillos Uy, Kaspar se ha ido mucho Ya sé yo quién tiene morro Uy, Kaspar, me lo cuento a la derecha, guarda ya ahí Guarda ya ahí Kaspar a la derecha Y tenemos ojos en la rápida, en la penúltima curva Está chocado, antes de la casa Sí, sí, a la derecha Está en el pasto, igual, por ahora Sí, por ahora Esteban, sí, sí Esteban doblado, ¿eh? Aquí está, WorldShip Burn, IdaVox Burn, IdaVox, sí A ver, lo que habéis dicho, vale Este proceso de información más tarde Tampoco podés procesar mucha información en este circuito de mina Pues WorldShip me da mucho miedo Porque llevo en Capri Y yo no sé si sabe Que yo voy peor que él Aguántalo y déjalo pasar Sí, tirate, o sea, que te gane la frenada de listo Porque si vos vas por adentro Te puedes tirar del auto la frenada Y la última me tiró el auto, sí Lo que le ha faltado para comerse La farol, el poste ese A llevarme igual, tío A llevarme no se ha cambiado el poste Bueno, pues Fred lleva tres vueltas Porra, ¿cuántas vueltas da Fred? No se ha perdido, dije que se iba en la cual De verdad Bueno, esta es otra porra Eso Yo digo que va a... Ocho Quince Por todo lo alto Uy, trope Es que el Capri rápido este Es que no nos coge mucho En salida sí Pero ya en punto Y eso no tanto Es que el Capri rápido este Uy, Caspar, ¿dónde ha caído? Uy, Caspar está en la 21 Caspar no sé cómo ha salido de dónde estaba Porque tenía el coche... Y Stemann sigue en Box, ¿eh? Y Stemann sigue en la hierba ¿Y te hacía abandonado? Madre mía No está esperando que alguien vaya a empujarlo, ¿eh? Acuad en Box Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Uy, se ha hostia Cuidado, Warchi Cuidado, Warchi Cuidado, Warchi Mucho cuidado En el pueblo Mucho cuidado Ok Thank you Izquierda o derecha, ¿no? Derecha Hasta allá Ya ha salido Pues menos mal Porque es que estamos rodando el tiempo igual Y no me apetecía dejarlo adelantar Precisamente porque tiene unas frenadas muy raras ¿Qué coche lleva el Visteri? Capri Creo que el Capri Y división 2 Sí, es amarillo Ven, estrellado ¿Estrellado? Sí Vuelta 5 Igual se pensaba que había reparado del todo y... Estaba en la... En esta que se hace en segunda De izquierda Después de la bajada Segunda de izquierda Vale ¿Cuánto que te lleva puesto? Estoy haciendo marcas de freno Desde hace un rato Para que vaya frenando Y lo ha extendido Prácticas de primera curva de Monza De la curva de las Termópilas A ver Y tú aquí no me vas a adelantar ¿Me puedes adelantar? O no llegues a la recta ¿Qué problema, eh? A ver Me quito Me quito Y me quito porque si que no te va mas rapido Kaspar tambien le da escape eh hostia si? si, estaba en el box reparando pero es verdad, lo pasa lo veo en azul no no pues no, he parado ya ya se porque lo veo en azul, porque cuando empezó la carrera lo tenia ya de neve uff aqui hay alguien que le da escape, otro, ver Darn ya le había dado pero es que oxe no? me ha aparecido alguien de delante mía me haya aparecido o desaparecido pero no, no era el uy mi chao esta en box igual mi chao pues si guardan a santiago es que terminamos 12? si la gente se va a verlo a a youtube o que? no se o se van a llorar via erbu de algo asi ahora mira ahora no levantes ahi torpe y es ahora cuando me tienes que adelantar el tio levanta antes o te la arrestas ahora no se si pasa o no quien pega cuidado con wards si eh aviso yo solo aviso los puede arruinar toda la carrera adelante mía super petadisimo llega el momento en que tienes que apretar y levantar y las curvas rápidas las hago mas rapido yo con este auto te vuelan venga marcha vamos rapido te vuelan te vuelan te vuelan te vuelan ah yo no me lo puedo traer al final estoy corriendo con la caída delantera menos 2 se me ha olvidado cambiarlo chai mongo esta carrera va a ser peor que una tff Owí mejor vuelta 31-1 acojonao eh 36 joa imagínate captivado ¡Uy, Blaubar! Súper levantadito. Va muy, muy, muy tranquilo, ¿eh? Aviso. Yo me lo he tomado tranquilo con él. He perdido ahí un segundito y ya está. ¡Uy, hola, jala! Mucha primera, tío. Cuando no debía. Bueno, se te ha ido, ¿no? No. Bueno, se te ha ido. ¡Lindo, lindo drifting! Es un poco Porsche esto, o sea, motor central final. Frenar mientras se sigue acelerando. ¡Selling Hunter fuera! ¡Uh! Yo me creo que Silent Hunter haya sido un Skate-Man, ¿eh? Está último, ¿eh? Y doblado. Creo que Silent Hunter ha sido el otro perjudicado de la primera curva. ¡Cuidado, Blaubar! ¡Cuidado! Mucho cuidado, tío. Ah, salviendo de la hierba. ¿Ah, sí? No, acá no. No, acá no. No, aquí no. Sí. Sí. ¿Quién te dije? Yo dije ocho. Ah, vale. No, acá tampoco. No, acá no. 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 Me acomodo el auto ahí en el medio Igual, tío Estaba contento de ir 9 de 27, pero 9 de 18 no es lo mismo Claro Estoy contento de seguir ahí Ya avanzaremos un poquito en box, yo creo El Celica me suena que consumía mucha rueda, ¿puede ser? No sé La coger es la de las orquillas Yo porque a lo mejor Igual esta se la puedo hacer a Fred en box Y a Lee Steady, claro Estoy consumiendo 7,35 Aún no se me da Para hacer la estrategia esta Estoy gastando 6,99 Que dices, vas cojonao Cagao, Opel, caget Madre mía Uy, Brian Reid, a ver Bueno, bueno, bueno Tengo confianza ciega en el coche Porque me he puesto de lado dos veces En la rápida de full Y esa yo también Y no he tocado el volante He dicho, venga, venga Tú solito Que el motor lo equilibra Lo equilibra un San Cristóbal que tenemos puesto ahí en el morro ¿Ahora es tu mejor vuelta, Álvaro? La misma ¿7,31 o 1? Opel, caget Pero mira, la última me acaba de hacer un 31,3 Un 32,5 Lo que pasa es que creo que la he liado con lo de la caída delantera Que me puse a probar y se me olvidó volver a la configuración No, 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 no repercute tanto, hombre No repercute mucho Pero sí se nota un poco en los tiempos Vale, repercute, pero poco Pero no mucho Pero no mucho A ver si lo puedo volver a ver en Redcon con cierta seguridad, hay que lento que vas, hay que lento que vas, hay que lento que vas en la chicana rápida. Bueno, no puede pasar. Motor 82, ¿eh? Así que en principio no es problema. 83. 78. Va revolucionando ahí, es un punto muerto. Qué bien que suena este auto, ¿no? Sí, pasa que cuando llevas ya unas vueltas, descalza. ¿Franca, Peter? No, a mí no, al contrario. 31. Tienpaco. A mí no me picas. Eso es tienpaco de canguele, ¿eh? En un canguele eso es un tienpaco. Sí, sí, lo he perdido. Mira, 32.1. Pues mira. Adelantando a Brian Red en mitad del circuito, que me ha cerrado, tío. Uy, viene un capre en el culo. Por si. No, tío, no. No, por favor. Adelantando a Brian Frank es en box Lleva un rato, eh Ah, sí? Pues ya sabes, hostia Lleva un rato Vamos a levantar Vamos a levantar Me deja pasar shawarma Cagón Cagón, cae, cae ¿Qué lleva? El BMW Joder, como apura Worsi 35 Wow Como yo, tío Una décima menos Uy, misterio ha adelantado a Fred Vamos, carnal Chavales, estamos en la vuelta 11, eh Sí ¿Tú tenías de la 15, no? No, los dos patitos, 22 Ah, vale Hay que parar ahora entonces, ¿no? Claro, coño Llenamos, vale Avisa como es bien la entrada en ti Hay que, hay que... Serena como siempre, pero tienes que seguir recto Recto es un pelín a la derecha, te diría Otra vez trompeé de las mismas formas Tienes unos fardos de paja, tienes que meterte por la derecha de ellos Hay un semáforo, pero hay unos fardos también que tienes que rodear Desgraciró Tienes unos espaldas Tienes unos hor Voy a ir mejor que yo, pero no mucho, ¿eh? Solicitando Solicitando Solicitando, que miedo Creo que me he pasado de velocidad de box Sorry, Fred, sorry, Fred Se me ha olvidado frenar en box y creo que me va a sacar esto con gol Oh, vuelta 12, vuelta 12 Estoy accediendo a la web No reparar, no cambiar rueda, llenar Yo no tenía a recordar creo Oh, desgadme Stop and go Oh, es como un ruedo Vent i4-3 Vent it 1 Walka en el La En el Isla No lo he visto ¡Uy! ¿Quién es este? ¡Hostia en mi pueblo! ¡Bieter! Cuidado rueda fría Santiago En este momento no había que solicitarle nada, ¿no? No No ¿Quién era ese, Joey? No era el rey Sí se va un poquito más el coche con las redes gastadas, tengo trasera nueve y pico Hay que tener cuidado en las rápidas, en la full esa o si no La full Sí Se puede levantar un piliín de nada antes de entrar Pero esa es la curva y hay que darla acelerándolo, si no Ahora sí que he hecho una buena frenada ¿Qué años es ahí en este momento, eh? Lo que te habías dicho, Álvaro Lo que te habías dicho, Álvaro Lo que te habías dicho, Álvaro Lo armó un box Lo hacemos Álvaro un box, se lo hacemos No Pero no muchos El stop on go me lo ha sacado, que no Ni he visto el cartel O sea, le he estado dando intro, 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 intro Lo que te habías dicho No Otro menos No, pero estamos bien No, esa yo ya la había dado, si Sí, de verdad agua, boca seca man ahora pone ajo ajo y agua a aguantarse y a joder ¿Quién viene detrás? ¡Ostras! 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 Bueno, tiene que parar ahora ¡No, no! ¡Qué horror, un carajo! Creo que ha parado, ¿eh? ¡No creo! Yo creo que sí, estoy casi seguro Es que no lo he controlado cuánto tiempo lo llevamos, la verdad Yo estoy prácticamente seguro de que sí ha parado, ¿eh? Pero nada, para ahí vas lo mando ¿Dónde? ¡Ah! ¡No hay una buena! ¡No hay una buena! Ah! ¡No hay una buena! Ah! Gracias Más etiquetas, tío Sí, bendito Porque estaba en mitad del carril Blarra Narbox No viene Jopenthal Ahora Cuidado, Worshy Cuidado, Worshy Está parado a la derecha Ok Vale, me la voy a hacer Thank you 4, 5, 6 4, 5, 6 4, 5, 6 Y pensar que estamos en mitad de carrera ahora mismo Pues parece Bien, de momento corta No se me va a ser muy larga Worshy DNF Bueno, yo creo que Saca sin gasolina igual Porque yo no sé que se ha parado ahí Ahí se podía salir O sea, ha espiado después de salir No sé Porque no se ha caminado nadie No, no parece Creo que ha sido solo ¿Y vosotros te han peleado o qué? Bueno, pelea Amigo Vultas, vueltas 14 Porque estuvo bueno Pelea, pelea Caguetes Pelea pero no mucho Pelea, pero no No, pero es Caguetes No, Cagete no Que la doblé a fondo Para poder salir bien Que dicen, eh Que la curva esa rápida La La Funtura y la otra ¿Qué? Apuré Esa pasa mala, eh Apuré Casi a fondo No fue el Cageten Bueno, quedan 15 Hemos camino de los 14 Pues sí Y de los 12 Está bien, ¿eh? Un rosado adelante, no sé quién es Litter, Klaumar Klaumar o Gregory Es... No lo sé Fin Para pensar Ah, fin, verdad Que lo vamos a doblar Llevaban el partero a mano, ¿no? Sí Helmet en box ¿Viste ya abandonado? ¿Ya lo había dado antes? Creo que somos 14 Sí No Sí Qué buena fin, tío Se ha quitado, tío Oh, qué hace ¿Por qué se quita ahí? Se ha comido algo Y yo me lo he comido a él Pero no mucho Tenía cabeza Y tengo un volante ligeramente torcido Por ese golpe Miedo me da la suspensión Miedo Bueno Bueno, a falta de poco Ahora está bien Y ahora está bien Date una vuelta de reconocimiento A ver cómo está el coche Mira las frenadas No parece que esté muy mal Un poquito noto ahí Es que el otro día era bestial Es que no podía hacer nada ¿Qué es? Es que... Jaupenzal box Jaupenzal box Ah, fue un estampado entonces ¿Lo de antes? ¿Quién? Jaupenzal No, no Ha sido ahora Lo del estampado Ha sido un box muy rápido Creo yo, eh Ah, no, no, no Calla Ah, pues yo cambio No, no 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 No, no, no No, no, no No Ah, bueno Claro, ha sido el... Claro, es verdad Es el de atrás ¡Uy! ¡Me pasó! ¡Upa! ¡Upa! Cuidado, cuidado Ahí está Sigue derecho el auto Increíblemente Hola, hola, hola Bueno, va un poquito rara algunas curvas Pero digamos que parece que gira normal Normal entre comillas Un poco diferente Cuidado bien el salto Lo he tenido, lo he tenido Precisamente ahí es donde he notado que se ha descontrolado un poquito Más de lo normal Más de lo normal Más de lo normal Y la última curva Creo que Dieter también ha parado ¿Eh? Debe ser ¡Uya! Mirá, mirá Casi que estaba hablando de la hostia que me pegué Y así que me doble a pego el auto Yo creo que de pestañear tampoco me están llorando los ojos ¡Saborado! ¡No! Prefiero pelar cebolla, oigo ¡Uff! 2.000 box for Nix ¿Tienes que traza? No lo he leído ¡B runner! Tienes que empezar a bien Eh, no Vale Pues será que ha hecho que está pagado o algo O que le ha tardado un mollón el box Y tiene que decirlo, claro Porque no podemos ver simplemente cómo baja Claro A que no eres capaz de ponerte en la recta un wake ¿El qué? Eh, ponerte en la recta a poner un wake Wake, ¡ah! En la full, en la full No puedo creer que hayan corrido con, no sé Formula 1 del 67 Las dos full esas Y a la salida tenés un puente, ¿viste? ¡Serio! He escrito wake, pero se me ha olvidado escribir la instalación Tengo que escribirla otra vez ¡Hala, ahora en el pueblo! ¡Hala! Que no podía, o sea, que no podía Dieter en box, eh, por cierto No, no jodan a la gente, que no manas Yo creo que el segundo, tercero y cuarto En ningún momento Estaba en nuestra mente De que íbamos ahí en ningún momento de la carrera, eh De verdad, porque hay mucha gente muerta Muy buena en la La caratura del video A por todo Es que vaya circuito Y vaya coches, claro Bueno, yo creo que realmente Los coches Pones aquí una TC-65 Y yo creo que es lo mismo, eh O incluso peor Sí, con estas cargas aerodinámicas O sea, va más lento Pero dobla mucho menos En cuba rápida O sea, dobla Pero no mucho ¡Pero no mucho! ¡Pero no mucho! ¡Pero no mucho! La fulla será en cuarta o en quinta 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 Por método ¿Y cuánto, Santiago? 31,4 No, 32,7 31,8 Sí, es verdad Al mismo tiempo Estoy el matemático Guarda, vuelo a jugar ¿Está hostiado o algo? ¿Cómo? ¿Está hostiado? No, no, no No, pero lo tenemos ahí delante ya Pues va muy lento Bueno, lo habéis adelantado antes, claro Eso es algo Pero igual no se ha tocado en una parte Que se viera cómo va A mí me ha tocado en el pueblo Uy Creo que frenará cero en la horquilla Porque se chocó con la pared Cuidadito Me ha encontrado justo en la chicane Pasaron a la salida Sí Lo mismo es el peor Lo mismo sabes que le pasa a este, tío ¿Qué? Se tiene mal configurado el acelerador, tío Y dirá Estos tíos que llevan el mismo coche que yo ¿Cómo me quitan las pegatinas? Seguro tiene el embreo automático Pues si en la recta no lo cojo, eh Sí, lo cojo un poquito, sí Pero no mucho Nooo Dale, dale, dale Que encima me me ha pasado un poco, ¿sabes? Pero yo en esa estoy frenando muy antes Porque no, ya la referencia no le encuentro la vuelta La rueda ahora mismo es la rueda, eh Yo la estoy frenando bastante antes también Y hace y todo, ya Ahora son las ruedas, eh Igual, ahora guarda estas rápidas O que... Teila Ah, me da coraje porque viene el show warm up por ahí Que se viene afuroso con el MV Ajá esa рубita Tal vez else En A A S A A A S A A A B B A B B Uff, esta que acabo de librar Guarda en el pueblo, eh No dobla tanto como antes, guarda las parolas No dobla tanto y encima Se va un poquito atrás Habla en segunda Un poco mala Tampoco me fío Hay unas zonas que empiezan a patinar Como si fuese un jabón La salida de maquilla, por ejemplo Sí, eso, exacto, por eso lo decían Y la última curva también Deja también, cuidado Sí, un poquito más Tiene un poco menos Se frenó un poco menos Un pelín, eh Tampoco Faló mucho Y es que es verdad Gira peor y frena peor Pero es que no mucho El chico dice, cuidado, cuidado, pero él va full, eh Él quiere unos 90 minutos, sí o sí Y yo también Uh, japon, dale la mía Yo creo que hizo un escapando No sé cuántos El primero, el segundo ¿Cuál era? Uf, cómo patina 35 Adiós, ha dicho PlayRare Pues sí, se ha pirado 12 Pero es que ha dicho adiós en español, eh No sé, estoy ganando Sí, más de una vez lo ha puesto, eh Pero que no lo ponen nosotros, ¿no? No, es como si... No, no, siempre lo pone, no es la última vez No es como si dice Sayonara, yo qué sé Dicen japonés Sí, ¿sabes japonés? No Tú sabes japonés, ¿no? ¿Eh? Por ahora voy ganando las pones Tú sabes japonés, ¿no? Sí, sí, sí Azok con dos puntos contigo No, pero eso es coreano, tío Pero del norte Ah, bueno ¿Qué decías Santiago de posición? Es coreano, pero es poco ¿Cómo? ¿Qué decías de posición? Yo no he entendido Que la porra estoy ganando Sí, sí, que ya va ganando la porra Ah, sí ¿Qué te gusta una porra, Santiago? Vamos a llamar para ti, enterita 12, eh Mira que tiré como La tiré por tirado, pero no pensaba que iba a ocurrir Pues que 12 de 27 A ver, el cartel no es aleatorio Está ahí por estar Y tú fíjate la gente que se ha cogido el Capri y no le está dando uso, ¿eh? Sí, claro Bueno, es ahí Es que Te lo comentaba ayer La idea del Del Pantera era esta Pues sí, también la carrera Era poder sacar el provecho Acabando la carrera Uy, como se me ha ido atrás ¡Qué peligroso! Y lo he corregido Como si fuera la full, ¿eh? No haciendo nada Estoy ahí enrola la vista Uy, fue a pensar en el culo Y lo he corregido Comunicado Y un auzero ¡Muy bien, certo! ¡Muy bien, está! 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 y 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 como apuro la curva no voles a hacer por el interior la curva rápida me parece ah jodos me esta costando mucho esa ultima curva eh se esta yendo bastante la chunga desliza bastante yo estoy levantando mucho antes ya esta pierdo me el segundo y la pierdo salvo y la pierdo salvo cortando pasto por el interior no queda nada que corta eso eh a mi no me corto nunca todo hicimos ya la prueba y ya hay unas que corta que después tienes que hacerte la repetición una recopilación de joder de la full a full eh con el coche casi de lado tío si tío aquí esta la pelea de los 90 puntos los 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 Pablo, la diferencia es la banderita azul que le sale, eh Ah, y no está el picadero, ¿eh? Pff, qué miedo, tío, como ya la full, tío, la cojo de lado, de lado, pero dos veces, eh Una para un lado y otra para el otro, eh Tela, tela, tienes ese Gregory Uy, qué peligro Pero, boludo, me lo llevaba puesto O sea, bleche, boludo Dos kilómetros de distancia y freno tanto Mira yo que estoy en achicar Déjame pasar antes del pueblo Thank you, sí Perfecto Creo que tengo el largo ¡Uy, se va! ¡Control, control! Estaba ya nervioso, estaba ya nervioso ya No, ya me he patinado hace bastante tiempo Sí, no, no es que patina El coche está un poquito incómodo en algunas curvas, eh 23 en la trasera derecha 19, pisar y menos, claro 17 17 en la dos de atrás Y 13 en la dos de adelante Pues la de izquierda consumo más 16 y, bueno, 14 y 21, sí 16 y 15 ¡Quieto! Ya, tercera, me estoy metiendo ahí Joder, pues sí que me has joyado ¡Qué cabrón! Lo quedo, lo quedo, lo quedo, lo quedo Joder, cómo pierda la salida, eh Sí, sí, boludo Se queda quieto el auto, boludo ¡No se mueve! Es la primera vuelta, eh Sí, sí, aquí hay machete Ah, claro, es verdad que estamos doblados A ver, aquí, a ver, aquí Traccionado Soy tu padre Sí, tengo que meter segunda antes No, yo no, pero pedalar la mitad Yo prefiero eso Si yo lo hacía, me pasaba lo de la vuelta anterior Cuarto de pedal, más o menos Muy en verde, eh Como seis décimas abajo Bueno, es el momento en que menos fue lo hemos llevado De la carrera ¿Verdad? ¡No se mueve! No se mueve clavaditos, ¿eh? Sí Sari, aquí hay machetes y no se dice nada Sí, yo también tengo aquí un machete, ¿eh? ¿Cómo coges a esa, cabrón? Es que te la estás jugando ahí, ¿eh? Ahí casi morí porque frené muy tarde ¡Uh! ¡Cómo ha bloqueado, cabrón! ¡Qué cabrón! Increíble Todo nada, todo nada Todo nada, vamos ¡No terminó todavía! Si muero, muero Yo pensé que era la última vuelta, ¿verdad? No, no, pero última, ¿verdad? Es la última Menos mal, porque voy a tirar auto a la mierda como la otra vez en la... ¡En Empoli! Si, imagina Está a punto de hacerlo, te lo juro Esto, Reply, vuelta entera, ¿eh? Por ahora, desde luego Ya cuando nos tomamos la farola y eso ya no, pero... ¿En serio? ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ve la hecha a suarme! ¡Tarribuo! ¿Tienes serio? ¡Ve la hecha a ti! Ah, Santiago, que pena, tío Vuelta histórica Aún así, eh, vuelta histórica Uy, los dos blaos aquí Esto no ha acabado, esto no ha acabado Blau para el gelme Blau para echando humo negro Cuidado, eh Y gelme seguro que no va full aquí, claro Uy, la que va a ser un agua Vamos, Henry Qué cabrón Eso es karma, eh Puede ser Totalmente ¿Sigues, sigues? ¿Puedes acabar? ¿Acaba la vuelta? Sí Eso es un instant karma, sonteado No, pero la tomé muy mal No, no os perdáis mi último segundo ¿Cómo? No os perdáis la mía Ok 4 y 5 Venga, venga, venga Aprieta, aprieta, aprieta No, no puedes poner el CSL No puedes poner el CSL No puedes poner el CSL Encima ha ganado Encima ha ganado Santiago La porra, la porra Te ha llevado la porra Última vuelta Una locura Voy a rebufo Y me puedo Realmente paralelo No, meto un poquito el morro Nada más No me daba el rebufo Y me dice No, ¿en serio? ¿En serio? No Joder, puta Tardó un minuto Ahora vengo Te voy a buscarme Unas galletitas Para mirar las replays Ya vengo Unas galletas Bueno Telita Telita de carrera Muy, muy, muy Muy difícil La verdad De las más difíciles Que he echado Yo diría En cuanto a dificultad De riesgo Y demás Es De lo peor Un segundo Que no me acuerdo Cómo se llamaba Sesenta y siete Sats Estoy cargando el reply Que no me acuerdo Cómo se llamaba El circuito Y sesenta y siete Sats Qué pena Esa última vuelta O sea Uf Uf Viendo tu morro Y encima Mal Porque no se ven las curvas ¿Sabes? Terrible Pero bueno Oye, nada mal Dos, tres Y Pena esa cuarta Pero bueno Dos, tres, cinco Muy, muy, muy bien Hubiese sido el pedo En elegir el CCL Porque No hace falta Porque abandonaron todos Claro Ay, qué poco caso Nos ha dado Yo creo que cualquier coche Que hubieras cogido Podía pasar cualquier cosa No, pero claro Pero el CCL Valen Valen otros circuitos Y este No Sí El CCL puede ganar En otros circuitos Este era más CCL Pero Dado Cómo se dio La carrera Claro Dado como se iba a dar ¿Te gustabas el Pantera de mierda? Creo que también Hacíamos podido Bueno Bah, no podido no Pero Bueno Y yo contento Porque Stop and Go A todo esto Te vas a ver La primera curva Madre mía De mi vida La que valía También pone Que hubo un Quidombo Adelante mío Cuando lo choqueamos A ver Vamos por partes Es que esto aquí No pinta nada Esta vista Te vas a tener que enviar Muchas cosas La verdad Podemos muchas cosas Está, vale Estoy con si está al revés Hay un Porsche Seguro Dado vuelta Ah, este es el que casi me como Yo soy el Pantera Yo soy el Pantera Ese que está ahí detrás Todavía toda listeada No, si Todavía toda listeada Yo me he chocado Con el que iba Pero que Solo hacía ¿No? Sí, sí, sí Con los ruidos Que dan los coches Os sigo poquito Pero bueno Para que veáis La salida Los sueños Sí, pero Me gusta mucho Pero nada Esa es mi salida Uff, uff, uff Madre ¿Os ha gustado? Por favor Vale, hasta aquí todo bien Hasta que veo un Capri Y digo Como sea Pero no podéis ir por ahí Yo me choqué con el delante mía Que no sé quién es Pero yo me lo comí Salió super mal Ese Pog también quedó A ver los otros dos Oh, el Capri Tiene el Capri El Pantera se ha arribado ¿Tú eres este, Santiago? No, este es Franke Pues Franke Es ojito, eh Con la salida La he calibrado Muy buena salida Ese que estaba echando Ahí sí Para la mierda ¿No es Santiago? Yo la veo El estiado Oh, el Stratos Le da el post El Pantera Que va atrás Del trompo Es el bolso Máximo Sí, no, Máximo Máximo El que lo ha liado Pero bueno No, sí, no va Y no, y no vayas a pensar No, no Lejos de esperar De esperar Sigue para adelante Y ahora Y ahora Ojo Ojo, ojo, ojo 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 ¡Puta, boludo! Así es ¡Hijo de puta! ¿A quién se lleva? Ah ¿Hejo de puta, boludo? ¿Al Blomar, eh? ¿O? ¿Quién es? Quiso usar la heroica, boludo A Frankes Yo creo que soy el de la derecha, eh Sí, tú eres el de la derecha Eh, Frankes Que va segundo en el campeonato No, joder No, no Ojo Ojo, ojo Quiso usar la heroica, boludo Ojo, que no me coma a mí de milagro, eh Que no me coma mi primero de milagro No, no, eso es un capo máximo Ahí se armó todo, ahí se armó todo El muscle frenó, yo no pude frenar tampoco Y lo llevo a muscle No, mira, sí más, mira, lo incorporate como quieras Es a su manera Y por atrás, mira, mira, es que me cae todo Ah, me he echado, Fred Me he echado, me he echado Me he echado, me he echado ¿Qué haces pelotudo? Codazo ahí Uy, que te veo bañar Uhhh Que... Uff, uff ¿Te crees? ¿Eres tú? No, qué coño, yo estoy adelante No, no, digo sin dedo Ah, Stuffy, ah, pues Stuffy le da escape también muy pronto Sí, es verdad Pienso que hiciera una estrategia de alargar último No sé cómo ha quedado mi show, no sé si se ha terminado, la verdad No, no, no ¿Mi show no ha terminado? No Uhhh Uhhh ¿Quién es este? Brian Al loro A bordo Uff 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 Este no sabía que había un circuito, ¿no? Que se pensaba que era una línea recta Bueno Eh... No ha frenado tan fuera de su sitio, creo, eh Iba previsor, eh De hecho... ¡Uff! No ha sido Brian, ¿no? Uff Uff ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? ¿Ese quién es? Un pantalón que delante Eh... Taffy, sí, sí Madre mía, Taffy Uff 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 Madre mía, tío Es que no se debe dejar de correr la gente así, tío Esto sí es para coger... Para cogerlo y decir Ven, ven un momento, vamos a hablar Pero bueno Pero bueno Pero bueno Ah, esta la han dicho Mira tú Nooo Espera que le van a hacer un sándwich Uy Uy Y Brian re... Uy Oh, 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 oh Uff ¿Pero qué hace? No, 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 es un desastre Este tipo está borracho Voy a correr borracho lo de a mí Máximo is drunk Máximo is drunk Máximo is drunk Totally drunk Pero, a ver Contraquesa Ahhhh Too much camping Falsa valla ¿No? Sí, falsa valla Falsa valla Sí, hay unos lugares que son así taludes, así invisibles De tierra ¿Y quién se lo ha comido? ¿Quién se lo ha comido? El servidor se lo ha puesto Gregori Han librao Han librao La peña librao El servidor ha dicho Te voy a poner aquí un muro y fuera, venga Fue mi chau Que no habíamos acabado con la salida, ¿sabes? Vámonos pa'l fondo, venga Pone lo que pasó conmigo También, porque bueno Vi toda gente muerta Lo del Porsche La gente luego respeta al Porsche Ah mira, ethnicity Espera completamente a que pase todo el mundo A pesar de que salió sexto Sí, mucho más no podía hacer. La de Heisen, es verdad, que puso Sorry. Le dio a... a Blade. Ostras, pues, qué ato salida que hizo, eh. Bueno, hasta que se le murió el turbo. Y acá... Ay, que después... Bueno, tampoco pasó nada. Ooooooh. ¿A qué hablo? Dieter. Bueno, Dieter, pero que Dieter se fue. Sí, no iba a hablar... Yo me encuentro a Dieter aquí, o sea, Dieter a HLTF ahí, reduzco marcha que el coche se mete para dentro solo, vamos. Eh... 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 Frank es segundo, un viaje tercero, Berne, cuarto, Girindus, quintos, o sea, creo que nos ponemos primero segundo, eh. Ojito. ¿En serio? Creo que sí. Joder, tío. Pone mi cámara en la salida, pues, como no me lo llevo a Mazel. Oh, espera, espera, pues. Ah, bueno, la salida al lado bar también, hay que verla. Pues claro, este... Uy, ha curado ahí. ¿Quién llevaba un M1? Mazel. Mazel. El único. Muy bien, no la salida, el M1, pero bueno. Salida es al lado bar. No es cuando me lo llevo, pues. Aquí. Oh, ¿quién es ese? En el volante creo Frank. Bravo. No, Bravo. Creo. Sí. Sí. Titi. 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 Tiene el volante cruzado a la derecha ahí. Tu también has librado ahí. Uh, sí, ahí. Uy. Bueno. Acá está Felcors. Uy, hemos librado los dos ahí a la izquierda, eh. Tengo acá. Uh. Uh, uh, uh. Casi me mata HBTS creo que era así. Espera, espera. Y acá me frena, no. Espera, 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 espera. Un poquito más abajo. Uh. Chócala, chócala. Chócala. Ahí está. ¿A quién le has tocado tú ahí para atrás? Ah, wey. A Mazel. Ah, Mazel. Me frenó, pero... Me frenó, no sé. Eso hay que verlo en el vídeo de Mazel. Es raro, eh. Me frenó mucho, eh. Mucho no podía hacer. Pero bueno, estaba viendo también lo que había ahí, ¿no? Delante, eh. Claro. También puede estar. Sí. De hecho, sí. He jugado con etiquetas, eh. Sí, pero mete... Mete un frenazo bastante guapo, eh. Sí, no, no podía hacer nada, eh. No, tú no... Bueno, etiquetas a lo mejor sí, pero claro, etiquetas no sabes si es gente rodando junta. No, no sabés. El humo sí lo ves, ¿no? El humo... Pero no frenás a... O sea, yo frené bastante menos de lo que le hago a tercera, ¿viste? Es que en esa curva freno bastante antes de lo que tú has frenado. Habitualmente. Ya has tenido suerte ahí, la he encontrado. Vamos, el camino abierto, eh. No lo esperas, ¿no? No lo esperas, ¿no? No lo esperas. No lo esperas. No lo esperas, boludo. Me freno a cero, eh, hermano. No lo esperas. No lo esperas. No lo esperas. Muy bien, muy bien. Si me frenas así, no. Uuuu. Muy triste, muy triste. Uuuu. No lo esperas, eh. Está bien. Frenarme a cero, me chocas... Ah, espérame. Nada. A ver, escucha. Eh... ¿Qué pongo? Porque me habías dicho la curva esta de... ¿Qué? Esa cara, tú sabes que acabas de perder toda la credibilidad total y absoluta con respecto a cualquier incidente de carrera en el que yo tenga la culpa, ¿no? Me he echado huevos ya ahí. Me freno a primera, boludo. Me freno de, yo sé, de 200 a 100, ¿cómo crees que reacciones? Yo frené, pero no puedo. En más no puedo hacer. A ver, a ver. Poruuu. A ver esto, a ver esto, a ver esto, a ver esto. Qué pena que se vea mal. La chota. Parece que se clavan ahí. Sí, boludo, cómo se hunde. Uy, Fred, tranquilito. Uy, 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 uy. Uy, esto hay que verlo. Uy, se puede ir para adentro. Así escogió yo esa curva 30 veces. Pero no tiene el motor de atrás que lo equilibra. A ver, a ver, a ver. ¿Y quién es? Ah, yo soy yo, claro. Sí, sí. Ah, claro, es verdad. Sí me estoy acordando ahora. Pone la última vuelta nuestra también. Ahora. No se cita. ¿Y quién va a pagar esos puestes? ¿Qué pasa ahora, eh? Toma, toma. Qué sarto. Es como la veníamos cagando ahí. Mira, cuando lleguemos a la curva después de la full full. Mira dónde pasa la imagen, eh. Mira, mira, mira. Qué imagen, eh. No hay imagen del grupo WhatsApp. Ahora, pero seguíla porque la cagamos. Ah, sí, ahí la cagamos, ahí la cagamos. Ostras, pues esta casi es peor, eh. Ya. Está como vivorioso atrás, boludo. Ahí, ahí ha estado la carrera porque yo me veía ahí muerto. Cuando fue para afuera y había una cosa de... ¡Ah, que no la viste fuiste! ¿Pero qué habéis hecho ahí, tío? La re cagamos. Oye, yo no sabía... Yo no sabía que tú te habías ido. ¡Hola! Sí, me había ido antes. ¡Hola! ¡Hola, Caspar! ¿Qué tal? I was going to ask about your race, but better not, no? No, well, it's just bad luck. Baron didn't make a mistake, but you can help everybody can make a mistake. But you had the disadvantage that the Capri doesn't get repairs. ¿Por qué? There's... I... Mija me ha dicho, y me ha dicho, y me ha dicho, I have no idea why. Something in the construction of the car... Oh. ...prevents it from good damage repair. It's like the F176, 877-67, that you cannot change your wheel if you lost, if you lose. Yeah, what do I do... We didn't... It was just suspension and body work, but they didn't repair the suspension. The car was even worse after the pit stop, and the same goes for a burn. So we both had to leave. It was a pity because we were doing so well. Yeah, yeah, yeah. You work with the... With the Capri, I saw you. Yeah, and practiced this afternoon at 2.21.0. Well, let's see the leches. 2.21. Well, very, very good. Yeah, it's not... It's a very, very good time. It's still more than two seconds of the best time, but... But Sean was very pleased. Eh... We are going to see now the... The deaths. Okay. How many deaths? I'll go to you. It's fine, right? It's fine, but you know. No. Let's localize. Uy, how soon it has been. No, that was so short. My friend. No, that was тебе one. Oh, no. Oh, no. Oh, no. I already prepared. No, no, no. No, no. No, no, no. No. No, no, yes. No, no, no. Si, si, si. Si, 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 esta frenada es una mierda. Siempre me costo. Pero te voy a decir una cosa. No se había pasado, eh? No, pero es muy técnica. Frenas un poco más ancho lo que te hay que frenar y te vas y te vas. y encima quieres hacer un exterior ahí al ep1 pues pues no me pasó 200 veces en prácticas de eso me pasó en clasificaciones de verdad y eso es la más para que salgan pero también se ha ido salen hanta también no estoy viendo de atrás para adelante en hunter quedó pero no estaba re último aquí y vaya apurando la primera y a la parola si me pasó varias veces está ya le hizo bastante apurado y si después quedas mal colocado para la otra parola bomba vale titanium steel no titanium ya no corre ya es que no corre no te iba a aportes ah ¿cuántos terminaron? mitzau ehm... sorry? ¿cómo terminaron? 2, 3 y 5 perfecto y casi 2, 3 y 4 Solo por una media secundaria Es como un replay con Choyota Muy, muy, muy... El piloto, ¿viste? Es un maldito para mí, Michael. Me ayudó a salir de la caja. Y luego estaba hablando y conduciendo al mismo tiempo. Y no funcionaba. ¿Michael es 39? Tampoco ha terminado. Tampoco ha terminado. Pero creo que esta dura un poquito más. No mucho más. No mucho, ¿eh? No, no. Aquí está, aquí está. Uhhh, no fue su culpa. Espérate. Uhhh, se lo llevó. ¿Quién es este? Eh... Ah, pues igual es Fred. Ah, sí, sí. Creo que es Fred. Que le pidió un perdón, ¿eh? Sí, sorry. Ese fue el sorry. Oh, qué sentimental. Qué sentimiento, Fred. Claro. Uhhh... Tuvo unas oportunidades, ¿eh? Ha tenido dos oportunidades. Dos farolas hay que no. Sí, pero eso es suerte, ¿eh? De... Dos... Tres... 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 Y qué va a hacer. Mira. Por lo menos una de las primeras escrope man que veo que no lo hace por... Puro ego. Es stupid and dead. He escapes when he makes a mistake. Ya, you know. ¿Oso Arrulo ha acabado? Mmm, casi no ha acabado. Eh, Gregory si ha acabado o no? Gregory puede que sí. Chávez sí. Si. Si, se ha acabado, si. Hasta las últimas vueltas sí. ¡Vamos a verlo en principio! ¡Vamos a verlo en principio! ¡Rain Red también! ¡Finn no! ¡Finn o sí! ¡Sí, no! ¡No! ¡Le dio escape! ¡Le dio escape! ¡Duró bastante! ¡Duró bastante! ¡Pero le dio escape en algún momento! ¡Bueno! ¡Bastante! ¡Finn está pegado muchísimo tiempo en el box! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Es verdad! ¡Ah, fíjate! ¡Uh! ¡Juntado vuelta! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¿Quién era ese? ¡Uy! ¡Se la dio con el filo del puen! ¡Mami! ¡Dejadme pasar a mí! ¡Dejadme pasar a mí! ¡Y yo me lo comí! ¡Este es el que yo me comí! ¡Es verdad! ¡Que además! ¡Iba lejísimo! ¡No! ¡No tiene por qué deja pasar ahí! ¡Pero bueno! ¡Oh! ¡Qué pena, tío! ¡Uh! 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 ¡Eso es comértelo! ¡Eso es comértelo! ¡Eso es nada! ¡Eso es comértelo! ¡Eso es menos lo que hicimos nosotros! ¡Y ya y yo en la primera vuelta, boludo! ¡El circo del sol y todas esas también! ¡Claro! ¡Sí! ¡Con sol! ¡Ah! 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 ¡No! ¡No ha terminado! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡ keinerick! ¡No! No, perdón! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No mármer! ¡No! ¡No! ¡No te menos tiempo! ¡O��는 no! ¡Lo vieras tanto tiempo! ¡No! ¡Well tyle! era la de al principio no no se acabó hemos acabado así bueno buscar es que va segundo y que acabó el séptimo por lo que veo aquí ojito que nos podemos poner primero segundo y cuarto segundo no porque segundo a frank es y habrá puntuado cuánto 25 pues cuatro puntos más que que frank es estos puntos y franqués no ha terminado para que ha terminado acabamos de verlo pipa este mal en serio No, espera, el siguiente te va a salir de ahí, no, no me lo puedo tener, a ver, a ver, a ver, a ver Shaggy, prepara, Benigil Shaggy, Benigil Voy, voy, voy Uf, uf, uf Avisa cuando lo tengas, ¿vale? ¿Qué digas? Hola, pero qué suerte ha tenido, porque no se ha pegado contra él Pero Veniga Dale Pégalo No, si sigue, si sigue No podía, ¿en serio? Más para delante Pégalo, pégalo No, aguantalo, ¿eh? ¿En serio no podía? ¿En serio? Veniga al frente, no al frente, no al frente, ven al frente Es como un cabrón Jajaja 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 Podría haber seguido hasta el final Claro de culo Jajaja 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 ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, se acuerdan. Warchi finalmente acabó. ¿Qué decir? No. No. Ah no, Warchi 4 que lo encontramos fuera, sí, sí. Voy de la vuelta de Carlos. Sí, sí. Algunos de los vehículos rápidos no deberían conducir racistas como esta porque no se preocupen mucho. Lo de Máximo ha sido de película. Pero este saco no fue él. No fue él. Me da la pinta. Madre mía. Hola, no fue él. ¿Pues sí? Sí, sí, no fue él. Le estoy adelantando a Saco y todavía no le estafe. Nada. Pues fue él. Más. Lo que dijo Kaspar, lo de... Carlos Cole. Ya lo hemos visto. ¿Voy a que ha acabado? No. Me ha sido de los primeros a irse, creo. ¿Ah, sí? Ostras, pues sí. Ostras, pues sí. Pues sí, tiene razón. Es verdad. Esto yo... Lo he visto detrás. Hostia, sí, tío, madre mía. Esto es porque tú nos avisaste. Ah, vale. Algo me ha sonado a mí. Sí, efectivamente. Me acuerdo ahora. Pero ojo, se metió él y Sacha Steyman. Ahora ponen la cámara de Sacha. ¿Sí? Van los dos por ahí, sí. Pero pasa que Sacha no sé cómo se libró, tío. ¡Bum! ¡Bum! Ahí lo mejor es acelerar. Sacha, pues... Bueno, iba levantadísimo, por eso ha librado. Ostras, pero... ¡Bum! 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 ¡Qué librada impresionante, eh! Total, sí. Yo lo he visto... Increíble. Yo lo he visto delante mía y no me lo creía, tío. ¿Quién era? Esta, güey. Más... Carlos Cole, Carlos Cole, Carlos Cole. Carlos Cole. Espera, espera, wait. Wait a second. Heysel, ya lo hemos visto. Eh... Blistery? Visteis que se trompeó, no sé qué. Eh... En la alargada. También otro escape. El pueblo, el pueblo se lo ha comido. ¡Oh! ¿Pero cómo? ¿Pero cómo te comes eso? Estaba abriendo para cogerla bien. Pero... A ver, para. ¿Pero esto qué es? No entiendo. Ahí se ha dejado. Ahí se ha dejado. ¡Callaíto! ¡Callaíto! No, pero esto es clarísimo. No sé. Está ahí... Se lo comí vivo. Se lo comí mucho, eh. No es que lo roce y tal. No, no. No es re peligroso. Está el filo de la pista esa mierda, boludo. Sí, es ahí. Estaba trazando. Estaba trazando. ¡En seco! ¡En seco frena la rueda, boludo! Ahí se queda la rueda, ¿verdad, tío? ¡Qué clavada, tío! ¡Y el farol también! ¡Y el farol también! ¡Y el farol también! A ver... ¡Ya, que quedan pocos ya! ¡Carlocoll! ¡Carlocoll por fin! ¡Finalmente! ¡Carlocoll! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y el farol también? ¿Quieres ver el comienzo? ¿Qué dijiste? Caspar. Sí, sí. Creo que... Sí, él hizo un poco de movimiento en mí. Eso fue bien, pero... En el pueblo... No lo hicimos tan bien. ¡Ah! ¡Ah! Sí, como si no hubiera sido algo así. Sí, conmigo no es un gran problema. Sí. ¡Más! ¡FORUM! 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 Y vamos a ver... ...la muerte de Carlocoll. Vamos a ver cómo muere. Le poné la primera curva dijo que tu vuelo con Bam. Ah, pero ya debe ser eso mismo. Ya murió, no duró nada. Ah, eso fue mí. Sin nada, nada. El pueblo, estoy estoy viendo. El pueblo. ¡Uuuh! ¡Vaya librada, tío! ¡En serio! La primera es de verdad. La segunda no y la tercera así, ¿no? Algo así parece, eh. Pero después de coger esa curva así... Claro, transferirá un poquito, calmate y... ¡No! Por no... Por no comerse... Por no comerse esa farola... Eso, ¿sabes qué es? Eso es deslizamiento bajo. O estabilizadora muy alta. No, no. Yo me vuelo totalmente deslizamiento, eh. Ayer he pasado eso 30 veces. Hasta que subimos el deslizamiento... No, no, no. Escucha, no, no. Escucha, escucha. Es potencia, eh. Es aceleración, eh. Es aceleración. Sí, aceleración. Ah, muy alta. Habría que haber soltado y él lo aceleró. ¡Más! A ver... Un segundo... Sí. Ah, Kaspar. Kaspar. Let's see, Kaspar. Oye, ese adelantamiento... ¡Madre mía! ¡Oh, my God! ¡Wait a moment! ¡Está hecho! ¡Uh, en serio! ¡¿En serio?! ¿Te atreves a hacer eso?! ¡Qué locura, tío! ¡Wow! ¡Qué, qué locura! ¡Sí! ¡Esto es locura! ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que quiero decir! Los morros no existen. ¡Woooh! ¡Vayali, espera, espera! ¡Dios mío, qué suerte! ¡Eso es estúpido! ¡Eso es estúpido! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, my God! ¡Eso no es una tarjeta amarilla en el forum, tío! ¡Ya! ¡Oh, my God! ¡Qué locura! ¡Temporal Iván! ¡Temporal Iván! ¡Temporal Iván! Realmente lo único que he hecho ha sido arriesgar. El otro le estaba cerrando, ¿qué? Mirad que le estaba cerrando, ¿eh? ¡Eso es golfa de nuestra, de la peor del viernes! De la de... Estoy a punto de irme y ya me dejo. Y me dejo a la quejaro, sí. Que la última vuelta que me llaman, ¿viste? Me están... Me están bombardeando el WhatsApp, ya. ¿Eh? A ver, a ver, a ver. Espera, espera. Hay que verlo. ¡Ah, se ha quedado atascado! ¿Caspar, really? ¡Oh! Tengo que arrancarlo, Carlos. Tengo que arrancarlo, Carlos. Por favor. ¿Qué le estaban jugando? ¿Fred? Nada, ¿no? Eh... Pues no sé. Sería Mitch, a lo mejor. Con el... Ohhhh... Ohhhh... Sí, sí, el auto ya estaba damage. Ohhhh... 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 ¡Qué maldad! Eh... Si, por favor, prepara... Santiago, ¿te quieres preparar? No, no lo tengo. No, no lo tengo. Ahí pega la de... ...la de Titanic. Si, pero no la puedo preparar en el momento adecuado. Mucho... Mucho gusto de Misha que me ayudara. Escocha ahí de vez en cuando hacen... ... un... 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 Ya esta, por eso estas rebobinando coñe. Ah y ese quien es? Ah ese es Sasha, que estaba ahí parado. A ver la de para atrás, a ver como entran vos. Espera, espera. Escapes. No me escapo. Oh, vaya rincón. Vaya rincón de pensar. Este rincón no lo hemos visto nosotros. Mira, mira, donde esta el tío. Además ese si que es un rincón. Realmente todos esos de la izquierda son rincones, pero darte justo con el último tío, justo el último. Pero no sabemos si todos son rincones, a lo mejor solo rincones. Bueno, te imaginas estas ahí en la casa o tranquilo o en tu casa. Un Camperi, un Camperi ahí turbo. Pero que esto que? Quien me va a arreglar esto? Quien me va a pagar de esto? Max, DRN era acabado? Tampoco no? No, algo le paso. ¿Has visto el accidente con Bernd? Sí. Ok. ¿Con Bernd? Ah, con Bernd. No, Bernd no. No, no, con Bernd no. Sí, por eso es por eso nuestras caras fueron dañadas. Oh, ok. Ah, bueno, sí, Bernd fue dos. ¿En el labo de Wicks o...? Creo que el labo de tres o algo. O dos, creo que dos. ¿Dos? Sí. Porque intenté hacer un tercer labo y luego pude hacer un pitstop con reparación y combustible. Ok. Que estaba preparado, pero... Vamos a ver. Uh, wait a minute. ¿Escuchamos motor? No... Deslizamiento. Este es el diferencial. Totalmente, además. ¿Le faltó Ayabureinu? También. Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¡Faro! Ese era el cacharra amarillo que nos encontramos. Y Kaspar ha librao. Mira, 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 mira. Uy, 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 qué bozo. Y los dos, eh, los dos. Uy, sí, sí, sí. Uy, Dios mío. ¡Uy, Kaspar! Yeah, I tried to avoid, but no, there was no chance. Pero escuchad, esa fue igual que la tuya, eh, Santiago. Sí, fui la misma que nosotros, weón. Casi igual. Sí, sí que sigue con Verk, que se va un poquito más para adelante y se mete en la de su... Creo que se mete una hostia buena, eh. Pero aún así, creo que en simracing te pierdas mucho más tarde que en la vida real. Pero... Si esto fuera de real racing, entonces me hubiera rompido muy duro cuando lo vi. Pero en simracing siempre piensas que puedes pasar. ¿Por qué? Es posible. En todos modos, simracing consiste en adaptar a lo que tienes en tus manos. Es... 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 Es Escapar. Sí, no, es Escapar, es verdad. Es... Seguir para adelante. Y para adelante, deja de rebobinar. Ralloalo. Coño, coño. Ah, nada. Aquí nada. Nada, pasamos. Imagínate que son las 11 de la noche. Yo cada vez que veo para atrás, veo... Veo el... 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 El tiempo seguir para adelante. Pues ya está. Espérate. Ve la salida de Beren. Beren se ha metido una hostia antes de irse. Ah. Ah, vale. Que ellos saben que había acabado la carrera. No, no, no. Se la ha metido en la bajada de... Ahí, ahí. Pero como... Uy, pero este tenía ganas de hostiarse. Un poquito más pa'lante. Un poquito más pa'lante. Un poquito más pa'lante. Que te parió. Deja de rebobinar. Rrr. Rrr. Ahí me lo encontraba yo. Te he olvidado de frenarme. Pues no... No... No giraba. No giraba este coche. No, no giraba. No, no giraba, eh. Claro, no. El Capri yo creo que frena ahí, pero... Se ve que el coche no le gira. No le gira el coche. No le repara. No le he reparado. Oh my god. Vale la pena. Bueno, pues... Acabamos con Topedal, ¿no? No, pero faltaban... Nos salteamos unos en el medio entre Kaspar y Koso. Nooo. Eran de runner ya. La Worma... No, el décimo... No, no. Hay gente que ha terminado también. Fred, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Alguna... Ah, Fred ya lo vimos. Sí, hemos visto todos. Keisen lo vimos. Escucha, he ido de atrás para delante, eh. De verdad. Pero en un momento creo que saltamos a Kaspar... Ah, espera. Esta hay que verlo. La vuelta tuya es mía. Ah, sí. Sí, pero tú. No hay más nada. Eh... No, pero ¿dónde estaba...? No, pero tú estabas delante. Me... Esa, es, 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 es. Tome paso en la curva esa en la horquilla izquierda y me pasas. Y después voy atrás tú. Vaya, 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 eh. Vaya... Eso hay que ver, va. Esa, es, es. Mirá la que me haces. Pero desde antes de la curva de la muerte pone, boludo, porque ahí me acerco. ¿Entendés? si tienes que rebobinar me has metido el eje por fuera me has metido el eje por fuera Santiago estaba siendo kamikaze total aquí, siempre me cogía medio segundo siempre aquí y ahí dice, si, si, se la hago mira el tío uf, madre mía escucha, Shaggy, escucha, no has visto nada no has visto nada, mira esta vuelta además de que fue la anterior acá no sé si yo me mato fue esta precisamente en la que casi te matas pues no, 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 rápido, son dos minutos, callaros ya ah, si, en la crua, en la crua casi mejor esta cámara aquí es donde Santiago estaba diciendo no, no, no lo vas a hacer en serio, vamos de listo vamos de listo es que ayer estuvo practicando esto, ¿no? ayer y antes de ayer si, si, mira, mira Santiago aquí estaba agarrando eso donde podía esto realmente, técnicamente es un paralelo a los Carlos Colf si, te deje espacio bueno, espacio, espacio, espacio bueno, ahí, bueno, ahí espacio, si llegue el señor Santiago se come, se come el, 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 el reencontra mensaje ese de la derecha y aquí, por supuesto, sales mal porque te he estado muy dentro bueno, espera, es que eso, perdona por darle para atrás, pero esa está para ver la mua, ¿eh? machete es que mira, 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 ¿cómo vas a un cierre? yo ahí, yo ahí estaba confiando en el lag, ¿por qué? si, si, si vamos si, por mucho menos ya que me paso yo vale, vale vale, vale vale, vale vale, vale vale que pena, que pena podrías haber sido una vuelta épico sí, sí, sí sí, sí sí, sí sí, sí, sí sí, sí sí, sí alguna vuelta mía en el, 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 el fula, fula haciendo eso a ver a ver hacen, el, el, del lado a la vamos a ver Beim,альным,ibil, primeras, no no, no no, no no, no las últimas, las últimas ¡Ah, vale! No Ah, vale No Wait for it, wait for it Ah, hombre, qué bien Esa era Mazzle, ¿no? Bueno, bueno, te ha dejado todo el mundo pasar, ¿eh? Gregory Gregory Bueno, esta no ha sido tan espectacular Esta no tanta, esta no tanta Las chispas no sé a qué vienen Buah, tío, espera, 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 espera Ah, vale, sí, es en la parte baja, sí Si la agarras muy adentro, te pasa eso Y si la agarras muy fuera, tienes que levantar Claro, te vas ancho A ver, ¿otra? ¿A tres ruedas o qué? Es que haces estas ruedas De verdad, tío Tú ves este salto ahí parado Y dices, va al muro, ya Sí, tío Ah, bueno, vas a... Ah, vale, ibas al muro, pero no mucho A la última vuelta, tío Ah, ya sé Es que te dio cosa en la anterior Que te hicieras el coche Y corregiste, corregiste Iba, iba por ahí Tela Joder, Shaggy Esta te cortó, ¿no? ¿O no? Creo que sí, que ha sido la única que he cortado Claro, no, no, ibas a ir a fondo, vamos ¿Y este quién era? El Shawarma Nada Nada, la tenías muy lejos Te faltaron mucho Mira, la preparas muy bien, además Ay, soy el vecino Bien, bien, bien Nah, has hecho lo que has pedido Has hecho lo que has pedido No podéis hacer mucho más Qué pena, tío Bueno, pero... Oye Hemos acabado los tres Yo... Wow, es close A lot, a lot Vamos a quedarnos con esta cámara Yo creo que vale la pena Ok, the man of the day Yeah, it's incredible Bueno, pues nada Nos vemos el jueves Y... No sé ni qué hay No, hot and short No sé Grupo 2, no sé qué Grupo 2, no me acuerdo en qué se implica No, no sé Grupo 2 en Detroit Ah, sí Tiempo, cierto Pues nada Detroit, Grupo 2 Los nuevos otros Carreoble Carreo Chau, chau Concha culo Tú te has subido Y te has subido en el aire Chau Chau